Hola, en este vídeo os voy a explicar una de las aplicaciones principales de la marca de referencia. Básicamente es montar una pista de audio con múltiples sonidos, múltiples samples y ponerlos en la posición del vinilo que nosotros queramos. Vamos a verlo. Tenemos que saber que nuestros tocadiscos van a una velocidad de 33,33 revoluciones por minuto. Esto quiere decir que en un minuto el disco gira 33 vueltas y cuarto, más o menos. También sabemos que la música electrónica y por general todos los secuenciadores, Ableton Live, Pro Tools, Logic, etc., trabajan a compases de 4-4, que esto quiere decir básicamente que en un compás tiene 4 bits. Es decir, que cada compás tiene 4 bits, el segundo tiene 4 bits, el tercero tiene 4 bits, etc. Lo que vamos a hacer es dividir el disco en 4 partes como si fuera un reloj. Entonces ponemos la referencia a las 12 y lo que queremos nosotros es que las 12 sea el primer compás, el primer bit del primer compás. Entonces, que las 3 sea el segundo bit, que las 6 sea el tercero y que las 9 sea el cuarto, siempre del primer compás. Y entonces, cuando damos ya la vuelta, empecemos ya el segundo compás. Entonces, sabiendo todo esto, lo que queremos hacer ahora es sincronizar nuestro plato con nuestro secuenciador. ¿Cómo lo hacemos? Pues con esta fórmula, que es una regla de 3, que son las 33,32 vueltas el minuto multiplicado por los 4 bits, divisiones, que nos da un compás. Y nos da el valor de 133,33, que son los bits por minuto que tenemos que poner en nuestro secuenciador. Vamos a hacer la comprobación poniendo los dos en marcha a la vez. Y, como vemos, lo que queríamos nosotros, ahora ya lo tenemos calculado, que es que a las 12 tengamos el primer bit del compás, a las 3 tengamos el segundo, a las 6 el tercero y a las 9 el cuarto. Abrimos el secuenciador y importamos varios sonidos. Una vez tengamos todos los sonidos ya preparados para nuestra pista, cambiamos el BPM a 133,33 y aquí ya se trata de clasificar todos los sonidos por el orden que queramos que aparezca en el disco de vinilo. Es importante recordar dónde ponemos cada sonido porque luego tenemos que saber de memoria si lo tenemos en las 9, a las 6, a las 12, a las 3, etc, etc, etc. Cuando tengamos ya la pista preparada, la exportamos en un archivo y este archivo será lo que vamos a utilizar en Serato, en Tractor, en Rekordbox o en el software que sea. O.G.B.B.B.B.J. O.G.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.J. Espero que este tutorial os haya servido para coger ideas Para hacer vuestras pistas de Scratch, vuestras rutinas Y además si tenéis un mezclador con patch o un controlador Aún tenéis más posibilidades Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa Me podéis escribir, me podéis dejar un comentario O mandadme un mensaje directamente Y también os animo otra vez a que os suscribáis a mi canal